Más que merecido Más que merecido Gravanos, estar hoy aquí acompañándonos en este tan anhelado sueño convertido en realidad es para mí un verdadero honor. Queridos alumnos, hoy termina una etapa muy grande en cada una de sus vidas, etapa que no es fácil de lograr, pero que con su dedicación y esmero han sabido superar, aun después de tantos obstáculos que se presentaron en el camino. Por ello puedo afirmar que es un día de celebración, ya estamos aquí y nada podrá impedirnos culminar este mes. Del mismo modo no hace falta recordarles que las puertas de su institución continuarán abiertas a su disposición. Finalmente, quiero desearles éxito en cada una de sus caminos y espero volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias. Recalentamos las puertas muy graves por la siguiente pregunta. Yo les digo, les pregunto. ¿Cuál es el país más lindo del mundo? No lo escuche, no lo escuche. ¿Cuál es el país más lindo del mundo? ¿Cuál es el país más lindo del mundo? No lo engañ scrage. Yo les pido que me despliquen, porque yo no les 부�umo. A esa velocidad y el fin me van a denver las orillas. ¿Cuál es el país más lindo del mundo? Cantando, cantando, yo viviré. No me ama bien la vullas. Pero cantando, cantando, yo viviré. No me ama la viejas divina. Será bien, puede quedar un poquito mejor. Docta con tu tipo ¡Aplausos! 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 un orgullo para la gente de una tierra, ¿te adiós? Un poquito más difícil y nos van a seguir ahorita con el todo vamos a ver una relación hermosa para las abuelas ¡Viva su mesa! Un poquito más difícil ¡Viva su mesa! 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 ¡Viva su mesa!